Conversamos con don José Luis Paquedano, él es dirigente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, una comisión interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y se presenta como la solución para la crisis que tiene esta empresa financiera, don José Luis. Una comisión más, una comisión de las tantas que hay ya en el país, en cada secretaría, en cada institución hay una comisión. Uno se pregunta, ¿para qué hay ministros, para qué hay directores, para qué hay gerentes? Si son comisiones las que administran las empresas, eso más bien genera un costo para el pueblo hondureño, porque al final de cuentas no hemos visto resultados positivos, que se mejore la salud, que se mejore la inversión, que se mejore la educación, que se mejoren los servicios que se brindan en el país, que las empresas estatales se recuperen. No se ha hecho absolutamente nada, comisiones tras comisiones, que al final de cuentas no han tenido los resultados positivos que espere el pueblo hondureño para tener esas empresas que son propiedades del mismo pueblo, en óptimas condiciones, operando con justos y precios para que el pueblo tenga acceso tanto a la energía eléctrica, también como al servicio de agua, que también se ha vuelto escaso y oneroso, ¿verdad? A las colonias no llega el agua, pero sí llega el recibo todos los meses, y si no se lo cortan, en el caso del ADN, un simple mortal de la 3 de mayo, que no pague un mes, inmediatamente le recortan. Pero los grandes empresarios morosos del mismo gobierno, con sus instituciones del Estado, no pasa absolutamente nada. Los malos administradores también son responsables de la crisis que tiene la INE, no es el pueblo hondureño, no son los trabajadores, son los malos administradores que no han tenido esa responsabilidad, ese compromiso, para que estas empresas sigan siendo empresas que sean rentables, que no tengan esas pérdidas enormes, y que no las vayan a privatizar en un momento determinado, porque de repente las pueden tener en crisis, en quiebra, para privatizarlas. Don José Luis Pachirano, se ha escuchado incluso algunos ministros de Secretaría de Estado que ahorran dinero, ahora se conoce que son los que no pagan la energía. Es fácil ahorrar dinero, cuando ese dinero tiene que invertirse, en función del interés de un país como el nuestro, un país pobre que requiere inversión social, que no existe en este momento. Entonces, como estos funcionarios bárbaros, irresponsables, incapaces, no ejecutan un presupuesto, no pagan lo que tienen que pagarle a las empresas como la INE, en este momento, que hoy la tienen en crisis, y los responsables, más bien, de la crisis de la INE, son las térmicas, son los empresarios y es el mismo gobierno, no es el pueblo hondureño ni los trabajadores. Así es que esperamos, pues, que por lo menos esta comisión haga algo, que rescate a esta empresa, y que esa empresa siga operando, y que el costo de la energía también baje, porque es otro tema, el tema del alto costo de la energía, no es un incentivo para que empresarios quieran invertir en el país. Son 70 mil millones la deuda que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿será recuperable? ¿O la propuesta que hacen los empresarios, que se venda pedaciada, o que se hagan tres empresas? Bueno, se ha hablado de una holding de día a día, para que la INE sea dividida en tres empresas, y el problema no es ese, el problema es que hay empresarios que le deben, el tema hay que revisar esos contratos leoninos con los generadores de energía, tanto térmica que eólica, y todo ese tipo, la hídrica también en este momento, habría que ver todo eso para ver cómo se fortalece esta empresa, 70 mil millones de lempiras, sacarían de crisis a esta empresa, pero difícilmente se pueda recuperar. Así es que no es dividiéndola, no es vendiéndola, no es pedaciándola, que se va a resolver el tema de la ANA, es cumpliendo con las responsabilidades que tienen los empresarios, el gobierno, y también revisar esos contratos leoninos que tienen los diferentes generadores de energía con la INE. En Honduras se genera la suspicacia, don José Luis, que las crisis se planifican con aviesas intenciones, este caso de la comisión interventora de la ANE, como ha pasado en otras instituciones, se da un borrón y cuenta nueva, incluso la señora Guzmán dice que lo hizo en la ley, con impuestos. Eso no puede ser, ¿verdad? Porque a un simple trabajador, a un poblador de esas zonas más postergadas en nuestro país, a esas sí le cobran el impuesto, le cobran el costo de la energía, el costo del servicio de agua, todo eso hay que pagarlo, ¿verdad? Ahí no le andan preguntando si puede o no puede, o si le van a condonar o no le van a condonar, le condonan a aquellos grandes morosos, pero no a la gente pobre, ¿verdad? Eso no puede ser, eso es lo que genera más exclusión social, más inequidad, más injusticia en el país.